Buenos días, amantes de la libertad. Aquí, Tino Burgos, el cuarto poder, el fanático de la institución. Hay tres cosas que nunca vamos a poder quitar en Springfield. Una, los murciélagos de la biblioteca. Dos, el cerro de basura de la señora Núñez. Y tres, al eterno alcalde Diamante. Ese corrupto, analfabeto, mujeriego, alcohólico y gastócrata, Joe Diamante Quinque. No soy analfabeto.